Hola chicos, yo sé que mi video pasado lo sacó poquito de onda, porque lo subí así nomás, nomás así, sin explicar nada. Y esta es la explicación de todos los asuntos. Bueno, pues ya les había hecho el video de que no iba a regresar, y ustedes me comentaron cosas bien lindas, y yo les agradezco mucho por haberme dicho cosas tan lindas, y me estoy dando cuenta que me veo así como zombie en esta luz, pero miren, como que no estoy tan muerta. Bueno, me comentaron cosas bien lindas, y yo decía, pero de todas maneras, no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver. Pero entonces sucedió que, pues ya ven que yo estaba haciendo ejercicio yendo al gym y eso. Ah bueno, no, eso no, lo vlogué, a esa parte no llegaron ustedes. Bueno, estaba haciendo ejercicio, y empecé así como que, ay, quiero ponerme más guapa, de mejor cuerpo, etc, etc. Y descubrí a Freely, y bueno, esa es otra historia. El punto es que me volví vegana. Bueno, ahorita soy vegetariana, pero mi plan es que ya para la próxima semana sea vegana. Y les voy a hacer todo un video explicándoles por qué me hice vegana. Yo sé que a muchos no les va a gustar, yo sé que es un tema así súper controversial, y, ay, claro que no, qué loca, yo sé qué. Pero mi meta es que si ustedes empiezan pensando que esto es una locura, terminen pensando que es una buena idea para ustedes también. Entonces, mis próximos videos van a ser completamente del veganismo, y alguno que otra cosa de... de alguna que otra cosa que se me ocurren. Pero sí, me quiero dedicar a expresir la palabra del veganismo, la palabra de Dios, así como que la palabra de Dios. Pero la palabra del veganismo, porque me parece que es una fuente muy importante de salvación de nuestra tierra, por así decirlo. Y ahorita nomás estoy así como que hablando, ala, ahí se va. Pero en otros videos los voy a preparar más, y les voy a contar mi historia, y les voy a contar cosas de nutrición, y ya ven que estoy estudiando nutrición. Entonces este tema me interesa mucho, y yo sé que no todas las veces voy a estar en lo correcto, pero voy a tratar lo máximo de informarles cosas verdaderas y científicas. Y pues, te invito que aunque no te gusten estos temas, me sigas viendo. Si eres mi suscriptor de mis tutoriales de maquillaje y mis vlogs, quédate conmigo, por favor, y por lo menos de unos tres o cuatro videos, y ya después decides si no te gusta, o si sí te gusta y te quieres quedar conmigo. Y bueno, eso fue todo por este video. Los extrañé, me gusta mucho cómo respondieron cuando les dije que iba a volver, y pues espero contar con su apoyo. ¿Ok? ¡Bye!